Nadal quiere estar en Roland Garros, es normal, es su torneo, lo ha ganado 14 veces, es el master and commander del torneo parisino y no nos extraña, al menos a mí no me extraña, que en declaraciones recientes repita una y otra vez que aunque tenga una mínima posibilidad de ganar partidos, él va a estar en Roland Garros, que solo se ausentaría si realmente su físico no le da, pero esto ya lo sabemos, la noticia del día, atentos, la noticia del día es que Nadal no ha confirmado que se vaya a retirar en este 2024, más bien todo lo contrario, ha declarado en Francia precisamente que él nunca ha dicho que se va a retirar al 100% el presente curso y esto quiere decir que si no confirma que se retira en este 2024, hay una posibilidad bastante real de que si se encuentra bien, que si va mejorando, que si su físico se lo permite, en el 2025 sigamos hablando del posible año de la retirada de Rafa Nadal. No os voy a engañar, a mí estas declaraciones me han dado vida, me encanta pensar que la trayectoria de Rafa Nadal se puede largar un poquito más y si él lo está diciendo, si él nos lo explica, es porque realmente su físico todavía no está al 100%, pero que él cree que con más tiempo puede regresar allá, allá arriba, a la cima, que su cuerpo después de tantos meses lesionado no lo tiene sencillo, es un reto que quizás a corto plazo no puede asumir, pero que si va poco a poco, si va cogiendo el ritmo, podría ser que de cara a 4, 6, 8, 10 meses Nadal ya esté bien, Nadal esté capacitado de nuevo para enfrentarse a Djokovic, a Karaz o a Sinner, de igual a que se le ponga delante, que de tú a tú le juegue y aspire a vencer. Es una gran noticia, soy consciente que muchos estáis pensando, pero Jordi, ¿qué dices? Nadal está viejo, está acabado, no puede, que no, que no es así, que puede ser, que ya su cuerpo diga hasta aquí hemos llegado, pero atentos a lo que os estaba diciendo, puede ser que no, podemos estar ante el último ciclo de Nadal, los últimos 15, 16, 18 meses de Rafa Nadal, pero después de tanto tiempo parado, su cuerpo no puede competir al 100%, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si Nadal no se lesiona, si Nadal poco a poco compite mejor y cada día él tiene mejores sensaciones y en este escenario yo soy de la opinión que Nadal se replantearía esa retirada, como él mismo ya ha dicho, y regresaría a la próxima temporada ya intentándolo todo, estando su físico en mejores condiciones para competir. Compañeros, compañeras, comentarios, suscribiros, chao.